Hola, amigos y amigas. Soy Julio César de JC Numerología. En este video presentaré los pronósticos y guías para la Lotería de la Cruz Roja de este martes 18 de junio de 2024. Empezamos. Lotería de la Cruz Roja. Resultado anterior 34-14. Últimas cifras más demoradas en salir 7, 6, 8, 1 y 2. A su izquierda la fórmula que ya conocen, que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, el número 34-14 y la fecha en que estamos jugando 18 de junio de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 26-27, 03-97, 99-26, 56-38, 22-51, 6702, 41-83, 15-45, 80-79, 78-60. Consejos pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como Paga Millonario, Chance Millonario, Combo Millonario, Super Chance, Masi Chance y Super Astro. Le agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, darle me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. También agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias de les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.